Buenas noches, Reggae Camp Festival Buenas noches a todos esos que están acompañándonos online en esta sexta edición Eso quiero que yo, que les llegue, que les llegue la buena vibra Conmigo tú dices La buena vibra se ha colado en la isla Reggae creció Va caminando como el agua Apagando cada lugar por donde pasa Se cuela y tu cuerpo lo baila Se cuela y la vida te cambia Despertando conciencia En un verdadero acto de amor Nutriendo a valiente Haces de ponerse en la piel de otra gente La buena vibra se ha colado en la isla Reggae se instaló La buena vibra se ha colado en la isla Hay un nuevo movimiento Que sopla fuerte como el viento Llegando tu corazón La positividad se quita Reggae el caldo que la materializa Si quieres ser feliz con lo entolenta Si quieres ser feliz con lo entolenta No, no pierdas el listo Muchos fueron, muchos más son Los que seguimos cantando esta canción Ya no hay nunca Ya no hay nunca se que se instaló La buena vibra se ha colado en la isla Dame reggae music La buena vibra se ha colado en la isla Que suene la vibra de Marcos Torres ¡A la guitarra! La buena vibra se ha colado en la isla Y así suena la buena vibra Se ha colado en la isla Conmigo, conmigo La buena vibra se ha colado en la isla Reggae se instaló La buena vibra se ha colado en la isla Se ha colado en la isla Se ha colado en la isla